Bueno gente, ¿cómo dice que les va? Video parte 1 de un centro musical Pioneer modelo KH5522 de 1977, de industria japonesa Bueno, este equipo era mío, es mío lo saqué del montón En un momento, hace cuatro meses, se lo ofrecía, le gustó le digo, mira, tiene sus detalles, estéticos obviamente va a quedar un poco mejor de lo que está pero por lo menos todo operativo va a quedar bueno, le gustó, me dejó una seña, le digo paciencia promedio tres meses y bueno, me dijo, no, no, está bien, no tengo apuros así que hacerlo tranquilo y ya van cuatro, así que ya me da vergüenza así que este mes de septiembre me voy a dedicar a todo lo que tengo atrasado tengo atrasado esto y un par de equipos más ahí que están del año pero es porque tengo un acuerdo con el cliente de que no tiene apuros así que cuando se pueda si cuando se pueda manejo mis tiempos pero no, tampoco es para que estén una eternidad acá los equipos se tienen que ir bueno, este es de las compras que hago siempre debe de tener cinco años este equipo más o menos creo y quedó guardado ahí y ha guardado en el montón de cosas abajo del todo y por ahí incluso hasta me olvido que tengo equipos dando vueltas guardados así que bueno este Pioneer antecedentes en el canal había uno pero ya saben la historia bla 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 bla, si delito el canal, listo, no quedó nada está solamente en el canal de música que está como prueba pero bueno, ahora van a quedar los vídeos en HD vamos a hacer un vídeo parte 1, vamos a hacer un vídeo parte 2 y vamos a hacer un vídeo parte 3 de esto el vídeo parte 2 lo voy a hacer desarmado bueno, acá hay que hacer mucho yo lo compré a buen precio porque tenía faltante y tiene los mil y un detalle o sea, cuando lo compré no funcionaba nada ni me acuerdo si la radio funcionaba ya con eso les digo todo, si este, pero es un lindo equipo, si de toda esta camada de centros musicales de Pioneer Pioneer este se compone de una bandeja de giradiscos casetera este radio AMFM y una entrada auxiliar, si bueno, la bandeja es una linda bandeja extracción a correa contrapeso regulable brazo semicurvo con cápsula magnética bueno, acá vamos a tener que ver el motorcito limpiarlo, hacer todo el mantenimiento a la bandeja ponerle correa nueva un porta cápsula completo nuevo con alguna cápsula ahí que tenga de la línea económica que suene bien este, y bueno y ver que funciona es una bandeja semi-automática, si con autorretón viene acá, levanta, viene acá y se apaga si este, bueno, sería eso correa porta cápsula completo acá le falta el plastiquito que abraza esto para que no se mueva ni se rompa la púa voy a ver que le fabrico que encuentro por ahí si no le fabricaré uno de acero inolvidable este, bueno como lo están viendo es tal cual como me llegó yo lo equipo cuando los pongo ahí en el en el piso los tapo para que no le entre tierra más tierra de la que yo trajo así que es tal cual como me lo trajeron lo están viendo no es que sufrió más mugre de la que tenía no, está tal cual porque yo como les digo le pongo un cobertor para que no se ensucien más y no se dañen este, bueno hay que reparar la casetera no anda ni para atrás esta tapa se cae si esto trae un sistema de que uno levanta la tapita y se queda ahí si que eso debe ser un resorte que se ha roto o algún plástico se rompió bueno, eso lo vamos a revisar pero vamos a reparar la casetera que funciona de esta forma con el casete en forma horizontal allí al fondo si vamos a ver cómo están los cauchos las correas van de cambio de cabeza ¿sí? limpiar los potenciómetros en realidad si les digo les miento ya ni me acuerdo yo creo que lo probé en algún momento el equipo pero no me acuerdo si andaba algo no andaba o sea esto no anda esto no anda pero no me acuerdo si el amplificador funcionaba ¿sí? esa es una de mis dudas gigantescas que tengo ¿sí? siempre me preocupa eso ¿por qué? por el tema de los integrados y yo este no sé si no me acuerdo si usa integrados o transitores ¿sí? cuando lo desarme me voy a dar cuenta qué es lo que tiene adentro ¿sí? y espero que estén funcionando en el caso de los integrados porque estos payos traen unos integrados muy complicados y caros ¿sí? en el caso que sea eso voy a tener que ver qué invento ¿sí? este bueno porque el equipo bueno ya está vendido con una pequeña seña pero está vendido ¿sí? este bueno vamos a reparar todo tiene que quedar operativo esto libre de los detalles estéticos que tenga la mugre que tiene se la sacaremos en realidad este equipo quedaría un 100% mejor de lo que se ve ahora ¿sí? este los bafles igual están bastante cascoteados voy a tener que meterle tornillo porque las tapas por ahí están sueltas y estas tapas no son sueltas estas tapas son así como se ven fijas ¿sí? pero va anclada con tornillos y que eso tengo que sacar la tapa trasera que la tapa trasera sí tiene tornillos este y tengo que revisar todo y hacer el cambio de cableado completo y todo para que quede una belleza ¿sí? como todo lo que cae arriba de esta mesita ¿sí? este bueno de este de este tipo de equipo hay como 4 ¿sí? obviamente el más solicitado es el 8855 creo sí por ahí si me puedo equivocar en el modelo pero ustedes por ahí me van a decir en los comentarios no es así pero el que tengo ahora como referente es el KH 8855 que es el más buscado de los modelos ¿por qué? porque es gigantesco es mucho más largo que este trae una bandeja profesional ya directamente porque trae pitch ¿sí? este y trae un montón de cositas más o sea esta es una bandeja linda pero base ¿sí? la otra ya es una bandeja que se puede manipular y hacerle más cosas ¿sí? este bueno lo mismo que con las caseteras ¿sí? esta casetera bueno a simple vista es de la línea que se puede reparar es todo un mecanismo de metal ¿sí? o sea que el único problema que vamos a tener acá siempre y cuando no lo hayan desarmado esto es lo que esto acá yo no sé nada o sea hasta que no lo desarme no sé con qué me voy a encontrar adentro ¿sí? este pero si están todas sus piezas esto es problema de caucho y listo tratamos de solucionar eso y la casetera tendría que quedar operativa ¿sí? bueno la bandeja tampoco es ninguna ciencia la bandeja es linda están todas sus piezas por eso que lo ofrecí pero igual yo por ahí me arriesgo y no me acuerdo si están funcionando los equipos o sea yo por ahí necesito del equipo que me funcione la radio o sea que tenga audio el amplificador después arrancamos la reparación completa ¿sí? cuando no está funcionando el amplificador es complicado ¿sí? porque no sé los transitores que usa ¿sí? eso lo voy a ver ahora ¿sí? y para tener referencia ya van a quedar todos los datos es la información del video qué tipo de transitores o integrados usa espero que no sean los complejos y espero que sea económico en la parte del amplificador ¿sí? pero bueno hay que poner mucha mano de obra mucho amor y mucho repuesto eso es seguro un batallón de correas lo mismo que el plato y la cápsula completa con el portacápsula y todo la mayoría de estos equipos por ahí pierden todo el el portacápsula completo porque lo sacan porque empiezan a averiguar si consiguen la púa qué sé yo y después no saben dónde lo dejaron y se terminó perdiendo es así ¿sí? bueno el acrílico está un poco quemado humado ¿sí? lo vamos a limpiar lo que más pueda pero bueno el cliente ya sabe las condiciones que está yo lo único que le dije va a quedar 100 veces mejor de lo que de lo que se ve ¿sí? limpiecito mejoraremos la estética lo más que se pueda ¿sí? hay que reparar equipo hay que reparar parlantes ¿sí? los parlantes no son pesados pero yo estimo que el equipo por lo general tiene buen sonido estos equipos lindo sonido no le pidemos mucho debe ser unos 20 vatios 15 vatios pero es agradable lo que se escucha ¿sí? el sonido es limpio y se escucha lindo ¿sí? eso es para que lo tengan en cuenta por eso que estos modelos siempre son muy buscados pero ya siempre va a caer de equipo hechos pedazos y equipos impecables ¿sí? de 88 a 55 ha caído un par o uno impecable inmaculado ¿sí? una belleza y después hay otro modelo intermedio este que también estaba impecable estaba nuevo estaba incluso con la etiqueta de la tapa de la casetera ¿sí? pero bueno vamos a ver cómo nos va y en el video parte 2 se lo muestro desarmado para que lo vean tanto los parlantes como el equipo ¿sí? bueno gente si les gustó el video denle el like suscríbete activa la campanita y compartan que todo eso rinde y mucho nos vemos se me cuidan ¿sí?